Tomás 7, grabando en 5, 4... 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 Bueno, posición de los micrófonos un poco heterogénea, poco heterodoxa, quería decir, pero bueno, a ver cómo suena. Y el carinete estaba allí en el castillo de Lorca. Mi duda era que teníamos el micro aquí, lo hemos puesto al principio, lo tocó así. Al inclinar este, este se ha inclinado también y la membrana tiraba hacia arriba demasiado. No, voy a hacer...